Capital Sports Promotion presenta las super estrellas de la lucha libre en la cancha bajo techo de Gurapo. Este jueves a las 8 y 30 en la lucha estelar agárrense los eternos rivales. El centro nacional invader uno choca contra el rudazo Chiqui Estar. Los hermanos Youngblood se enfrentan al Ninja Express, Super Black Ninja y Mr. Pogo. Miguelito Pérez se enfrenta a Kendo Nagasaki. El Inverde 3 choca contra Hércules Ayala en parejas. Huracán Castillo, Julio del yucolado, Víctor Yodica se enfrentan a los campeones del Caribe en parejas. Dandy, Dan Crawford y Heckman, Bobby Jaggers. Mayelo Huerta se enfrenta al Gran Mendoza. Entrada general, 8 dólares. Menores de 12 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Gurapo. Este jueves a las 8 y 30. 6, 7, 9, 5, 7. Ahí está Eric Embry. Mira su víctima. ¡Wow! ¡Wow! Amigos, ha lanzado tremendo sopetazo. Y se quitó Huracán Castillo y Eric Embry le pegó de cabeza al cemento. Y se le ha abierto la cabeza a Eric Embry. Y está chocado, como se dice aquí en Puerto Rico. ¡Knockout prácticamente! Los choques contra la mesa. El Huracán y Eric Embry envueltos en un tremendo duelo por el título mundial junior completo. En tierro de nadie, abajo del ring. Es como una frontera entre el colinátero y lo que rige prácticamente la lucha libre. Es conocido esto en el ambiente luchístico cuando dos luchadores pelean abajo del ring. Como la quiero de nadie porque si no se tiene cuenta el árbitro puede contarlo a uno fuera del ring y perder el encuentro. Así que Eric Embry está en peligro de ser contado fuera. No puede ver Eric Embry, aparentemente está noqueado. Quiere abandonar el ring. Pero Huracán Castillo lo busca. ¡Wow! El pelo rubio platinado de Eric Embry ahora cambiado de color. Es rojo de vida. Rojo del líquido vital. Que corre por las venas del ser humano. Eric Embry se persina, pide tregua, mas yo no creo que lo va a encontrar. Ahí está el huracán, representando la mejor lucha libre del mundo del Consejo Mundial de Lucha en la división junior completo. Es el título de... Fue el título universal, es el título de segunda importancia en el Consejo Mundial de Lucha a nivel individual. ¡Falifául directo! Eric Embry aprovechó el descuido y dio un vendaje al piso. El árbitro fue a quitarlo y aprovechó para faulear Embry, quien se va de bruces también. Les estaba comentando que aparte del campeonato universal, que ostenta actualmente Carlitos Colón, el campeonato mundial junior completo viene siendo el segundo título de mayor importancia a nivel mundial en el Consejo Mundial de Lucha. Claro está, sin quitarle mérito a los títulos mundiales en pareja, que le habían creado a mi punto, que estoy hablando de luchas individuales. Como es el monarca universal Carlitos, así también el título de Castillo Jr. es el segundo de importancia de ranking en el Consejo Mundial de Lucha contra la mesa. Y ahora Eric Embry se pone en pie sobre la mesa y eso es peligroso. Intenta una especie de rompecuello, cuidado. Esto puede ser peligroso para Castillo. No permite la pile driver, lo botó fuera. Castillo por poco, se lastima la pierna. El compañero Diego González se quita de la mesa. Están cambiando golpes. ¡Wow! Esto sí que es lucha de calibre mundial. Como le gusta al público. Como le gustan los luchadores. Como le gusta a quien ama la acción. Y ahí está la sangre a Borbotones. Se han entregado al máximo ambos luchadores. El árbitro no sabe cómo controlarlos. Ahí sigue la descarga de golpe. Falló el golpe Eric Embry. Sigue Castillo ahora. Falla Eric Embry. Conecta. Llaveando como boxeo. Y ahora lo conectó fuerte. Lo cruzó ahora a la luna de Eric Embry. Eric Embry castiga los ojos. Y no ha habido tregua. Nadie quiere ceder. Revira ahora Castillo. Cuidado con Embry. Rodillazo fuerte. Embry es un tramposo. Ahí está Eric Embry. Pueden las piernas en las cuerdas. El árbitro se da cuenta. Wow. Estuvo cerca Eric Embry. El árbitro está molestando. Eric Embry también enojado con el árbitro. Castillo reacciona. Y le pone una dormilona. El sleeper. Pero Eric Embry lo choca contra el esquinero. Vaya gama de reflejos. De recursos de ambos contrincantes. Es un placer y un privilegio poder narrarles esta lucha. Pero estamos viendo crema de lucha libre. Wow. Tremendo. Topetazo. Y ambos se impactaron fuerte. Observa ese rostro de Eric Embry. Está sin aire. La acción continúa, amigos, en este tremendo encuentro. Donde ambos gladiadores han intentado al máximo de sus recursos físicos. Y además, con toda la cría que ambos han demostrado ser grandiosos. Atletas grandiosos. Los deportistas. Ahí está la rodadera de Huracán Castillo Jr. La campana ha sonado, amigos. Y aquí en el coliseo, Roberto Clemente, ensangrentado. Adolorido, pero victorioso el triunfo para el Huracán Castillo Jr. Él es grande porque ha triunfado. Ha demostrado su cría la victoria para Huracán Castillo Jr. No se vaya nadie. Regresamos en breve con más acción.